Buenas tardes, bueno, otro día tremendamente largo y agotador, porque el verano es lo que tiene. Los días son largos y el calor te agota mucho. Pero nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a las 138 de 365. Voy a contar los suspiros que se van de mi alma cada vez que te miro. Guardaré en mis ganas los besos que quise entregarte, pero no pudo ser. Bueno, escribiré en el aire con mis dedos poemas. Tú recoges el viento a manos llenas, no los dejes escapar. Dibujaré corazones con tu nombre y el mío en todas las playas. Búscalos cuando vayas. Les he hablado a la ola de ti y de mí. Le he contado a las flores cómo tiemblan mis manos cuando te siento cerca. Le he dicho a las nubes que tu mirada es más profunda y más clara que el agua del mar. Me conocen todos los bancos de ese parque donde nos conocimos, aquel que había junto al río. A veces me siento en ellos esperando verte llegar. Nos vemos mañana.